Podemos recurrir a indicadores seleccionados que van a mostrar, por ejemplo, cómo bienes de inversión o bienes de consumo ya han sido impactados en este primer semestre y podemos ver la placa número 1, que tiene que ver con la inversión en bienes de capital, como es el consumo de cemento, y en esta placa podemos observar cómo el consumo de cemento a nivel nacional en el primer semestre, es decir, enero-junio de este año, respecto a enero-junio del año anterior, ha tenido una caída de 14%, con algunos extremos en algunas provincias, como por ejemplo San Luis, que ha caído un 32%, es decir, esto no solamente implica una caída en la obra pública, con todo el efecto multiplicador negativo en este caso, sino que también en la inversión privada. Una variable relevante que tiene que ver con el consumo de alimentos es la venta de supermercados, esta es una información que se realiza o que se releva desde las elecciones de estadísticas y censos, y podemos apreciar en el gráfico 2, por ejemplo, que a nivel nacional la venta de supermercados ha crecido nominalmente, y esto es importante advertirlo porque después hay que contrastar con un indicador de precios, un 26,75%, y en la provincia de Formosa un 30,12%. Si tenemos en cuenta que la inflación interanual a junio de este año respecto a junio de igual periodo, del periodo anterior, perdón, del año 2016, ha sido del 42%, la diferencia entre ese 42% y el 30% respecto a Formosa y el 26% muestra que ha habido una caída real en la venta de supermercados, y esto es consecuencia de qué, de la caída en el poder de compra de los salarios y en el empobrecimiento de la población. Una cuestión que es muy importante tiene que ver con la coparticipación federal. Usted recuerde que la coparticipación federal, no solamente para la provincia de Formosa, sino para todas las provincias, es un recurso importante. Algunas provincias se han visto beneficiadas, o algunas jurisdicciones, por ejemplo, en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año anterior, la ciudad autónoma de Buenos Aires ha tenido un incremento en las transferencias de recursos de coparticipación del Estado Nacional, y ha aumentado un 245%, es decir, la Cava claramente supera todos los registros de inflación de cualquier consultora o de cualquier instituto nacional o provincial de estadística. Y hay tres jurisdicciones más que se han visto beneficiadas, porque la Suprema Corte de Justicia ha dado lugar a la devolución del 15%, y por ejemplo, Santa Fe ha recibido un 48,84% más, ha superado a la inflación, es decir, los recursos reales han crecido. San Luis ha aumentado un 48,69%. Ahora, ¿qué ocurre con la provincia de Formosa? La provincia de Formosa en este primer semestre ha visto crecer la coparticipación federal en un 27,12%. Como dijimos, si la inflación es del 42% de junio a junio, es decir, de junio de este año a junio del año pasado, interanualmente, la caída en los recursos que recibe la provincia de Formosa ha sido del 15% en términos reales. Lice llanamente qué significa esto, que la provincia tiene menores recursos en términos reales para poder aplicarlo tanto al gasto corriente como a los gastos de inversión. Gracias. 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 Gracias.